hola qué tal amigos de youtube este es mi primer vídeo así que aceptaré todo tipo de consejos e iré directo al grano como sabemos pokemon go hasta el momento consistió en atrapar a todos los pokémones que hemos visto pero al llegar a niveles superiores siempre queremos más así como nosotros seamos únicos me refiero a los humanos los pokémones también lo son y eso nos hicimos cuenta porque cuando íbamos a batallar unos son mejores que otros a pesar de que yo tenía más peces me ganó y éramos un pokémon qué pasó entonces esto se debe al nivel de perfección que éstos tienen no sólo los puntos de combate determinan por ejemplo no sé a ver por ejemplo que este pit y sea más falta que el otro no no sólo por sus puntos de combate sino también por punto de salud la cantidad de polvos que te exige para mejorarlo y el nivel del entrenador también está entonces de esta forma podemos dar cuáles todos pichis cuáles dos pichis nos conviene que damos para evolucionarlos y hacerlo más fuerte y cuáles nos sirven más como caramelo para existir una aplicación llamada ivy calculator la pueden descargar del market de google y bueno empezamos la aplicación sencilla ponemos start va a salir como una nubecita la bonita arriba no interfiere en el absoluto es muy amigable por ejemplo no vamos a ver un poco un poco más avanzado que tengo por ejemplo estos pichos cuál de los dos me convendría mejorarlo más ambos han salido con así de las evoluciones así que veamos no un ejemplo claro no este pichos por ejemplo no queremos ver su grado de perfección y como ven la barrita está acomodada de tal forma que solamente jalemos aumentamos más 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 o menos si lo podemos acomodar de acuerdo a cómo está la barrita no es más amigable no tenemos que estar anotando o escribiendo simplemente es cuestión de desplazamiento es mucho más amigable y mucho más rápido 1222 y 98 como no damos cuenta este pichos es muy difícil 20% de perfección mientras tanto este piche de acá es aunque no parezca es mucho más fuerte de lo que parece nos damos cuenta es mucho más práctico y tiene un nivel de porcentaje de 91% y fácilmente lo he podido sacar de cuestiones seguros porque la interfaz de este programa es mucho más amigable que fácilmente nos permite hallar el nivel de perfección de cada pokemon por ejemplo este pillo me conviene mucho más desarrollarlo no me convendría mucho más desarrollarlo no vamos a desarrollarlo bueno eso va a ser ya aparte pero esto es todo lo que quería explicarles el día de hoy muchas gracias acepto todos sus consejos en youtube y espero que se suscriban a mi canal para los siguientes videos que voy a hacer no solamente de pokemon go sino también de otras aplicaciones para celular muchas gracias y los espero en el siguiente video